¿Qué tal? Muy buenos días, 10 y 45 minutos de la mañana. Bienvenidos a este primer recorrido que hacemos por las regiones de nuestro país. Romero y Belandria es nuestra intérprete de señas. Yo soy Lincoln Raya, les acompaño en este recorrido. De inmediato comenzamos. Hacemos un contacto con Eyni Ángel. Ella se encuentra en la sede del Ministerio Público. El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrece declaraciones. Adelante, Eyni, cuéntanos los detalles. Así es, muy buenos días. Y es que me encuentro en compañía del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien va a ofrecer anuncios judiciales. Uno de ellos relacionados con un gerente del Banco Vanesco, quien se encuentra implicado en el acaparamiento de dinero. Fiscal, lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, en el día de ayer se le fue dictada una orden de aprehensión al ciudadano Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez. Esto ocurrió en la ciudad de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas. Él se desempeñaba como gerente de la entidad financiera Vanesco. En la relación de los hechos, el Ministerio Público, apoyado por el 6CPC, pudo determinar que este gerente se dedicaba a otorgar remesas en efectivo, en grandes cantidades, a diversas personas naturales y jurídicas. Pero obviamente lo hacía a cambio de un porcentaje de ganancia para él. Esto ocasionaba una fuga de dinero en efectivo, en gran escala, dañando pues la distribución hacia el pueblo de nuestro cono monetario, alterando obviamente la verdadera dinámica del orden socioeconómico nacional. La aprehensión se realizó, como dije, con apoyo al 6CPC. Solicitamos dicha aprehensión al Tribunal 23, perdón, lo solicitó el fiscal 23 nacional, que actúa contra la legitimación de capitales. Y hemos estimado hasta ahorita, de forma preliminar, que el alcance del monto y las transferencias de manera ilegal que hacía este exgerente de Vanesco superaban los 25 millones de bolívares, aproximadamente. Hoy se va a realizar la audiencia de presentación de este ciudadano. Ahora, los delitos por los cuales será imputado, y esta es la alerta que hacemos a quienes están cometiendo este tipo de fechorías, son múltiples, boicot, desestabilización de la economía y legitimación de capitales, previstos en la ley orgánica de precios justos y ley orgánica contra la delincuencia organizada. Nuestra reflexión, obviamente, es que este tipo de hechos que atentan en contra del desenvolvimiento de la vida económica nacional, ocasiona, finalmente, un daño al trabajador, al ama de casa, al padre de familia, porque genera escasez de efectivo al pueblo. Fuga, por supuesto, del cono monetario y distorsiones en los precios. Por lo tanto, hago un llamado, pues, como Fiscal General de la República, a quienes están participando de estos hechos punibles, que los mismos serán totalmente investigados, serán judicializados, y habrá sanciones de carácter ejemplar, porque no se puede jugar en esta fecha, previa a las Navidades, con el sentimiento de la gente de poder tener su distribución de su cono monetario en buena ley. Fiscal, el día de ayer usted hacía un balance sobre la cruzada en materia de anticorrupción que adelanta el Ministerio Público. 32 empresas allenas hasta la fecha, 26 de ellas son fantasmas, de un balance general de 1.000 empresas hasta la fecha. Quisiera conocer cuál es el balance de órdenes de aprehensión, y si se ha practicado o se ha notificado alerta roja a estos ciudadanos por anticorrupción. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos hecho un balance general hasta la fecha de esta cruzada anticorrupción por la justicia, por la decencia del país, que ha tenido el pleno apoyo del ciudadano Presidente de la República como jefe de Estado, ha tenido el pleno apoyo de los poderes públicos nacionales, del Tribunal Supremo de Justicia, de su presidente Michael Moreno, de todas las instancias auxiliares de justicia, Guardia Nacional, SEBIN, CONAS, DIGESIN, Policía Nacional Anticorrupción, porque esto es una cruzada que busca adecentar y poner orden, justicia en Venezuela. No es, como se ha visto y la gente así lo ha entendido, ningún tipo de situación espasmódica o esporádica o casual. Esto revela un plan, un plan estratégico, sistemático, que lleva el Ministerio Público, un plan de acción de muy largo aliento para, de una vez por todas, poner orden en este país en relación a un delito y un flagelo que lamentablemente en el pasado este Ministerio Público dejó a un lado, engavetó todos los casos, ocasionando graves daños a la decencia nacional. En tal sentido, si nos vamos a la trama corrupta de Cádiz en COEX, hasta la fecha hemos allanado 32 empresas, de las cuales 26 lamentablemente son fantasmas sin ningún tipo de domicilio fiscal. De un lote, quiero decir, de mil empresas que estamos evaluando, de las cuales 300 cuando el Presidente de la República en el año 2014 pidió fiscalizarla, ni siquiera aparecieron. Estas 300 empresas de las mil no comparecieron ante la comisión que se instaló para su evaluación. En tal sentido, yo quiero destacar que la cifra de privado de libertad en relación a la trama de corrupción de Cádiz en COEX, en apenas pocas semanas asciende a 10 detenidos. Repito, a 10 detenidos, con uno que ocurrió el día de ayer. En PDVSA, la cifra asciende de detenidos a 18 privados de libertad por corrupción en Petrozamora, en el desfalco de la faja petrolífera del Orinoco, en la trama de tráfico de vehículos de PDVSA-Monaga, que serían, en este caso, 16 gerentes de alto nivel, entre ellos el exdirector de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, recluido en el Dijecín. Entre ellos, nueve gerentes de PDVSA-Occidente, recluidos en el Dijecín de Caracas también. Y dos empresarios, Carlos Esteban Fermín y Manuel Sosa, vinculados también a eventos similares, como dije, de corrupción. Usted me consultaba sobre las alertas rojas. Obviamente que sí, no solamente por los temas que usted me consulta. También estamos evaluando, investigando la mafia de extorsión que existía aquí en el Ministerio Público. Liderada, lamentablemente, por varios directores, fiscales, muchos de ellos prófugos de la justicia. Yo revelé ayer con un documento cómo la empresa Odebrecht le pagó, hizo un contrato por 8 millones de dólares, de los cuales pagó previamente 3 millones y medio de dólares, ¿verdad?, al bufete Parra Saluso. Parra Saluso se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación para él revelar con nombres y apellidos quiénes eran los directores, quiénes eran los titulares del Ministerio Público que conformaban el cartel de extorsión junto con él. Tal vez no sea el único, Parra Saluso. Y en ese sentido, él se encuentra privado de libertad por ese evento y en esa trama están varias alertas rojas. Una de ellas, pudiera decir, recae sobre el exdiputado Germán Ferrer. Contra él se activó una notificación de difusión roja en Interpol porque él está presuntamente involucrado en ese cartel de extorsión que existía en el Ministerio Público. Él huyó del país, se encuentra prófugo de la justicia, y contra él se ha iniciado, entre otros, un proceso de investigación y esa difusión de alerta roja incluye, obviamente, aparte de países de América Latina, países de Europa, China y Rusia. Repito, países de América Latina, China, Rusia y países de Europa quienes están en el deber, en caso de que este ciudadano u otro, por ejemplo, tengan a mal presentarse en estos países, capturarlos porque es lo que establecen las leyes internacionales. Nadie puede, cometiendo delitos de corrupción, presentarse como perseguido político o nada por el estilo. Por ejemplo, ya se están tramitando varias, aparte de esta que mencioné, de los diputados Germán Ferrer, presuntamente vinculado, repito, a la red de extorsión que había en el Ministerio Público, asociado al bufete de Parra Saluso, ¿verdad? Este, con difusión de alerta roja, repito, en Rusia, China, Europa y otros países, está el de Eucenando Pareceres de Acevedo, quien fungía como presidente de Odebrecht aquí en Venezuela, y también los hermanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, vinculados también al desfalco en la faja petrolífera de Lorinoco. Por supuesto que todos estos ciudadanos tienen órdenes de aprehensión, se encuentran huyendo de la justicia, y en este sentido, pues, como usted bien señala, la idea es que se pongan a derecho y colaboren con la justicia. ¿Tienen alguna, entonces, relación el exdiputado Germán Ferrer con el bufete de abogados Parra Saluso? Mira, Parra Saluso se acercó de varias maneras al Ministerio Público cuando se le imputó por los delitos que ya el país conoce, que obviamente son tantas las pruebas. Por ejemplo, ya mostramos una ayer, o sea, él recibió un pago, imagínense ustedes, de 3 millones y medio de dólares, donde las cláusulas del contrato revelaban que los fiscales tenían que hacer lo que la propia cláusula del contrato decía. Es decir, él se anticipaba en ese contrato de defensa de presuntos, vamos a decirlo así, gerentes que cometieron actos de corrupción en contra de Venezuela por parte de Odebrecht. Él se adelantaba a dictar de forma anticipada lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, el levantamiento de unas imputaciones que previamente se habían realizado. Y lo logró. Es decir, aquí se pudiera inferir que Parra Saluso le daba instrucciones a los fiscales del Ministerio Público, en este caso, Lupera y Luis Sánchez. Ahora, aparece mencionado Germán Ferrer, el exdiputado Germán Ferrer, aparece mencionado en esta trama de corrupción. Aparece mencionado varios exdirectores del Ministerio Público. Mencionado por el propio Parra Saluso. Repito, no lo estoy inventando yo. Parra Saluso ha mencionado al exdiputado Germán Ferrer. Ha mencionado a varios exdirectores e incluso ha mencionado a la propia extitular del Ministerio Público. Ahora, los ha mencionado y nosotros hemos dicho que eso debe ahora, si es que él debe o desea acogerse a la política de delación, debe hacerlo ya de manera judicial, como manda la ley. Porque no basta que él se lo comente a los fiscales del Ministerio Público en el tribunal. Basta que él judicialice esa delación. ¿Para qué? Bueno, para que el país conozca lo que aquí ocurrió. Para que se sepa que en vez de ser este Ministerio Público, un Ministerio Público como en dos meses lo hemos demostrado, que persigue el delito, que busca hacer justicia, respetando derechos humanos, que también preserva el Estado de Derecho, no permitiendo que en casos de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, como han ocurrido en algunos estados, queden impunes. Nosotros estamos buscando, obviamente, que Venezuela confíe en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque un fiscal del Ministerio Público, como existía en el pasado, que corrompa a un funcionario policial, que corrompa a un juez, ¿a quién termina dañando? Termina dañando al pueblo, a la nación venezolana. Y en ese sentido, como usted pregunta, se ha presumido por lo que se ha recabado que el exdiputado Germán Ferrer, cuya alerta roja o difusión de alerta roja está ya en pantalla, en países de América Latina, Rusia, China y Europa, bueno, debe comparecer ante la justicia y explicar cuál es su vinculación de él y de otros que lo acompañaron en esta trama del bufete de Parra Saluso y el cartel de extorsión, de amedrentamiento, de persecución que existía en este Ministerio Público, que por cierto, el país lo ha venido conociendo a través de hechos. O sea, porque, fíjense ustedes, ¿cómo es posible que quienes tenían la anterior alimentación del Ministerio Público no solo por 10 años, que eran vinculados, incluso yo diría en los últimos 15 años, no pudieron adelantar los casos que hoy estamos haciendo nosotros en solo dos meses? Es una pregunta que se hace cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué ocurría allí? Bueno, obviamente había complicidad en los delitos de corrupción, había solapamiento y había extorsión. Habrían una investigación para luego citar a las personas y extorsionarlas. Y es lo que nosotros no debemos permitir y no debe ocurrir. Bien, escuchamos ustedes entonces palabras del fiscal general Tarek William Saab, quien informó sobre la detención de un gerente del Banco Vanesco por su vinculación al acaparamiento de 25 millones de bolívares. Además, informó sobre la notificación de alerta roja y una se le ha difundido también alerta roja al exdiputado Germán Ferrer. Se le ha informado a los países China, Rusia y Europa sobre su detención. Es la información que puedo aportar a esta hora. Debole contacto contigo al estudio de Venezuela Solana de Televisión.